Por más de 30 años hemos estado viajando alrededor del mundo, atravesando por pueblos remotos, grandes ciudades y comunidades lejos y cerca, entregando esperanza y libertad a través de la Palabra de Dios. Con la ayuda de iglesias locales alrededor del mundo, One Hope ha alcanzado a más de 1.500 millones de niños y jóvenes con el mensaje del Evangelio. Nosotros equipamos a otros para ministrar efectivamente a la juventud de su comunidad. Desde la Palabra impresa hasta las plataformas digitales, One Hope comparte programas basados en la Sagrada Escritura de una manera que conecta a la próxima generación a la verdad de la Palabra de Dios. Cada niño debe saber que tiene un propósito y que es amado por su Creador. Juntos podemos seguir adelante y compartir las buenas nuevas con la próxima generación.